¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos ya a la sección del pronóstico del tiempo. Qué gusto poder saludarlos, gracias por acompañarnos. Como cada noche ya le tengo listo todo el detalle del pronóstico para que usted esté totalmente informado. Recuerde, solamente aquí en la imagen del puerto. Y bueno, condiciones al momento en nuestra zona sobre Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira reportando una temperatura de 20 grados centígrados. El día de hoy condiciones muy agradables en el transcurso de la mañana, amaneciendo con una temperatura mínima de 16 grados centígrados. Condición de cielo parcialmente nublado en todo lo que fue la mañana y bueno, durante la tarde tuvimos condición de cielo mayormente soleado. El día de hoy alcanzando una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Y bueno, todo esto debido a que ya no tenemos efectos del sistema frontal número 34, pero sí estamos a la espera de un nuevo sistema frontal para este fin de semana. Que por eso el día de mañana también tendremos condiciones pues muy similares que estarán presentando aquí en nuestra puerto de Tampico. Con temperaturas que se van a ir incrementando al día de mañana hasta una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Al momento no se reporta ninguna posibilidad de lluvias para nuestra zona sur de Tamaulipas. Pero bueno, todo este detalle se lo estaré dando más adelante. Y bueno, al momento tenemos una humedad 85% aquí en nuestra zona. Punto de rocío de 17 grados centígrados. La presión atmosférica registrándose algo baja en 1,009 milívares. Le recuerdo, usted ya sabe que lo normal aquí en nuestro puerto de Tampico es de 1,012 a 1,013 milívares. Pero bueno, cada que estamos esperando un sistema frontal esas presiones suelen elevarse. Debido al viento tenemos una velocidad de 14 kilómetros por hora y la visibilidad a 13 kilómetros. Vamos a conocer la siguiente imagen para dar más detalle a toda esta información que le acabo de comentar. ¿Y qué pasa? Ya no tenemos efectos del sistema frontal número 34. Ya que el día de hoy se instaló en lo que es el Golfo de México dejando de afectar gradualmente a nuestro territorio nacional. También podemos observar este canal de baja presión que estuvo ubicándose el día de hoy desde los estados del norte hacia el centro prácticamente hasta el sureste mexicano. Esta baja presión que estuvo favoreciendo a nublados en gran parte del día del día de hoy. Y también a la posibilidad de lluvias para todos los estados del norte y del centro. Incluso para lo que es el sureste mexicano el día de hoy reportó mucho calor, sol, tiempo estable y en cielos completamente despejados. Y bueno, todo esto a que debido a que no tenemos sistema frontal aún en puerta. Pero bueno, vamos a la siguiente imagen para dar más detalle a lo que va a pasar el día de mañana. Para el día de mañana por la noche se espera la llegada de un nuevo sistema frontal que ya estará entrando por la porción del noroeste mexicano. Viene una interacción con una vaguada polar. ¿Qué quiere decir una vaguada polar? Que esto hace que el ambiente gélido se sienta aún más. Y todo esto será en la porción del noroeste por lo que es Baja California, lo que es Sonora y Chihuahua. Se espera la posibilidad de caída de agua, nieve y nieve en las zonas serranas de Sonora y de Chihuahua. Así como algunos vientos fuertes que estarán provocados debido a la fuerte ingresa de humedad del Pacífico. También podemos observar esta parte de la corriente en chorro. Se sabe que también es humedad proveniente del océano Pacífico. Y estará en interacción con este canal de baja presión que también se pronostica alguna lluvia aislada para lo que es Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Incluso también hacia el litoral del Golfo de México, Campeche. Incluso también para la península de Yucatán. Y bueno, para todos los estados de la mesa del norte y la mesa del centro estarán provocados algunos vientos. Condición de cielo también se favorece a nublados debido a toda esta corriente en chorro. A toda la humedad que estará ingresando a nuestra República Mexicana para lo que es el día de mañana por la noche. Aquí en nuestro puerto de Tampico, litoral del Golfo de México, se espera evento del norte para este fin de semana. Con rachas que puedan alcanzar de 80 a 100 kilómetros por hora para lo que es este sábado y domingo. Se pronostican temperaturas muy bajas aquí en nuestro puerto para el día sábado. Una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de tan solo 20 grados. Vamos a observar la siguiente imagen para dar más detalle a lo que está pasando. El día de hoy reportando temperaturas aquí en nuestro estado, Reynosa, 19 grados centígrados. Para el día de mañana se pronostican también temperaturas máximas hasta 28, 26 grados. Debido a que estamos en espera de este sistema frontal y suele haber calor y bochorno previo a que llegue el sistema frontal. Matamoros reportando al momento una temperatura de 20 grados centígrados. Soto de la Marina, 22 grados al momento. Ciudad Victoria para el día de mañana esperan una temperatura máxima de 36 grados centígrados. Al momento registrando una temperatura de 24 grados. Ciudad Mante, 26 grados centígrados al momento. Y Nuevo Laredo, 21 grados reportando la temperatura a esta hora de la noche. Para el día de mañana también se pronostica que tengan temperaturas pues altas en cuanto a las máximas. Oscilando de 24 a 26 grados centígrados para el día de mañana. Pero sí para el día viernes por la mañana también estarán esperando temperaturas muy bajas. Entre 4 a 6 grados centígrados para toda la porción del norte de nuestro estado. Vamos a comenzar con el avance para este fin de semana. Pero que usted vaya planeando ya bien estos días. Para el día de mañana viernes una temperatura mínima de 19 grados centígrados. Y una máxima de 27 aquí en nuestro puerto de Tampico. Reportando temperaturas máximas algo elevadas aquí en nuestra zona sur. En condición de cielo parcialmente soleado para el día de mañana tendremos este bochorno aquí en nuestra ciudad. Para el día sábado se espera como le comento evento del norte. Según el reporte meteorológico que nos afirma el día de hoy. Para el día del sábado, primeras horas de la madrugada del sábado se espera evento del norte con rachas que le comento. De 80 a 100 kilómetros por hora estarán reportando aquí en nuestra zona sur. Con una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 21 grados. Para el día domingo tendremos una temperatura muy baja con 11 grados centígrados como mínima. Y una máxima de 20 grados. Condición de cielo parcialmente nublado. En el transcurso de este fin de semana aún no se pronostica la posibilidad de lluvias. Pero sí, este evento, este frente frío puede traer descenso marcado en las temperaturas. Y alguna posibilidad de precipitaciones para toda la zona del noroeste. Para el día lunes amanecemos algo frescos. Temperatura mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 24 grados. Para comenzar semana y para el martes una temperatura mínima de 17 grados centígrados. Y una máxima de tan solo 25 grados. Vamos a conocer la información solar para el día de mañana. Estaremos amaneciendo en punto de las 6 de la mañana con 43 minutos. Reportando una temperatura de 20 grados centígrados. Y estaremos desplieando el sol a las 6 de la tarde con 39 minutos. A una temperatura de 22 grados. Recuerde, ya no tenemos efectos del sistema frontal número 34. Así que estaremos teniendo temperaturas frescas igual en la mañana y por la noche. Durante el día de la tarde tenemos para el día de mañana condición de cielo mayormente soleado. Pero sí esperamos un fuerte descenso en la temperatura para este fin de semana. Y también fin de semana esperamos que las presiones vuelvan a incrementarse. Para que tomen en cuenta toda esta información nada más aquí en Zona 10. Y bueno, hasta aquí mi reporte meteorológico. Yo soy Jada Yáñez. Les recuerdo que he visto como cada noche de Blush Boutique. Yo los veo el día de mañana con muchísima más información. No le cambie porque seguimos con más. Solamente aquí. Zona 10, la imagen del puerto. Zona 10, la imagen del puerto.